Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Letluxelo2 y hoy estamos en un nuevo video con el que nos encontramos aquí en este mapa El cual es un mapa parkour y la verdad es que tengo bastantes ganas de jugarlo Bueno ahí tenéis el twitter del creador, seguramente tuiteé alguna cosa para que vea que he jugado su mapa y tal Si me acuerdo, claro Y pues nada, este es un mapa parkour con una ravine y la verdad es que pinta bastante bien, sinceramente Es una idea que yo tenía de hacer, pero mira justamente este creador de contenido se me ha adelantado Así que nada, vamos a hacer esto, barra gamer rule, command, block output, false Para que cada vez que pulsemos una cosa de estas no aparezca el mensaje de spawn point El botón este no hace nada, vale Pues venga, vamos a ir con cuidado Y la verdad es que pues eso, yo tenía planeado hacer un mapa así, de coger una ravine así gigante y hacer un mapa de este estilo Pero pues este creador se me ha adelantado, así que nada, que remedio que jugarlo, no, no pasa nada, obviamente Y siempre y cuando, perdón, el mapa esté bien, en buen estado Vale Subimos, vale, no podemos subir porque nos hemos caído como subnormales que somos No sé por qué se me ha caído la redstone, ah va, que podía llegar desde ahí y yo intentando hacer esto Bueno, pues ahora lo hago así Ahora lo hago así hasta conseguirlo, chavales A ver Uy, casi Buah, es un salto difícil, eh Anda que yo también, venga Último intento Casi Yo lo veo, eh Y, vale Pues nada, vamos a ir rectos Ahora ya si me muero no lo he hecho aposta, eh Vale, perfecto Buah Jolín, estos saltos son difíciles, eh Ha habido uno que creo que es el salto más largo que puedes hacer Así que no está nada mal Vale Bueno, estamos siendo bastante rápidos en mi opinión Si nos moremos no me importa, la verdad O sea, no estoy aquí Estoy aquí para pasármelo bien, para disfrutar de este mapa Que eso es lo que importa, vale No tocamos con el suelo Ah, y con el techo, perdón Vale Bueno, este salto facilito Este también Este... Más o menos Es que he querido apurar ahí demasiado y ha sido mala idea Pero la verdad es que Tengo que decir que los saltos me los estoy haciendo bastante rápidos, eh Si que es verdad que debería ir con más calma Con más calma y no me moriría tanto Pero bueno Eh... Me lo estoy pasando bien Que eso es lo que importa Me está gustando bastante este mapa O sea... No sé, está bien hecho en mi opinión O sea... A ver, que quiero decir Es que la idea en sí hace que el mapa no tenga que ser demasiado currado ¿Sabes? Porque es como coger una Rabin ya generada por el mundo Una Mega Rabin de estas grandes Y ya está Y empezar a hacer un mini parkour Con Spawn Points y TPs Y ya está O sea, no tiene más dificultad Vale, aquí no había nada La verdad es que he saltado por puro morbo Vale, hay que ir ahí Buf, no sé si había que hacer eso Pero... Supongo que sí Porque no había marcha atrás Así que nada Madre mía, esta parte es fácil, eh Vale, mierda Ese salto es muy difícil, eh Ese salto es muy largo He apurado Pero debería haber apurado más Y además que he movido como mucho la cámara Y eso ha hecho que Mi personaje se desvíe Y que no fuese del todo perfecto Ahí estamos Ese salto era muy complicado, eh Este... Más o menos El de antes era más complicado Hacerme caso Vale Buf, le gustan los saltos largos, eh A este... A este creador de mapas No es fácil, eh Este mapa Vale, estamos en Pacífico Eso está interesante Vamos a pillar el spawn point Venga Pa, pa Bueno Vale Madre mía Lo estoy pidiendo todo súper justo No hay nada en el cofre Vamos a lootear la zona No, es broma Seguramente es que Seguramente esta rabín Eh... Ya estaba hasta hecha, tío Vale Esto no lo voy a lograr, eh A ver Hay que sal... Buah A la primera Increíble Pues espero no morirme Porque eso no... No me va a volver a salir En un buen rato Pues nada Vamos a tirarnos Ahí estamos Venga, nos suicidamos Vale Ah, vale Con solo Dar al space Y estar cerca Aunque toques con el suelo Ya llegas perfectamente Vale, vale, vale Iba a decir Porque... Uff Salto difícil Podrías llegar hasta andando Pero... Me había flipado un poco Vamos Perfecto Y vamos ahí Y nos metemos por aquí Perfecto Vale Subimos aquí Me está gustando Me está gustando Vamos Buah Le gustan mucho Los saltos complicados A este creador de mapas Madre mía Madre mía Todo seguido Vale, ese bloque de slime No sé muy bien lo que hay que hacer Vale La soul sand Que un poco patrolear Supongo Vale Este salto no me lo hago Madre mía Ese salto era chunguísimo Jolín Vaya saltos Jolín Es que de verdad Me está poniendo aquí El creador del mapa Unos saltos Y encima todo seguido Sabes Que no hay spawn point Ni nada Madre mía Se está cebando Aquí yo creo que el creador del mapa Dijo Venga Esto no te lo pasas tú Ni en años Vale Este es chungo Vale Este más o menos Este es el más chungo de todos Efectivamente Es que Como para no morirse Sabes Vale Voy a intentar cuando me suicide Caerme encima de una piedra Para Para así no perder Tanto el tiempo Bueno Vaya Ese salto ha sido Por intentar hacerlo seguido Todo el rato Pero bueno Como me ha salido dos veces Ahora paramos Y lo hacemos Si ya más tranquilo En vez de Gerar tanto la cámara Madre mía Eso ha sido súper injusto He shifteado y todo De hecho He shifteado Y el jugador se ha caído No entiendo muy bien por qué Si ya había tocado hasta el suelo Pero bueno Yo creo que Eso Ha sido un poco una estafa Vale Ahora sí Llegamos Vale Estoy bastante tenso Otra vez Es que este salto es muy complicado Vale No, nada 10 Vamos Dios No, tío Es que es muy difícil eso Es que a mí Los saltos con vallas Y se me dan fatal Tío Vamos Vamos Vale Vale Movemos pantalla Venga Joder Tío No me sale No me sale Me estoy empezando A desesperar un poco Vale A ver Venga Nos tiramos encima Una piedra Estamos Muerte instantánea Está guay Está guay Que resucitemos De forma De manera instantánea Y no tener que darle A reaparecer Todo el rato La verdad es que En este tipo de mapas Parkour El hecho de darle A reaparecer La verdad es que Corta un poco El estilo de juego Y me mola Me mola que El creador Haya pensado en eso Vale No hacía falta ir ahí ¿Verdad? O sea Podría hacer el salto Directamente Supongo No me lo voy a jugar Vale Vale Hemos llegado Hemos llegado A ver esta parte De troncos Vale Esta parte de troncos Ya si que la ha hecho El creador No se como ha fallado Ese salto Sinceramente Me he flipado Ahí he dicho Esto es cortisimo Me lo hago ahora En un momento Y no Vale Salto chungo Vale Perfecto A ver No veo mucha Cumplicidad No veo que esto Sea demasiado complicado La verdad Bloque de slime Ah vale Que encima Voy a tener que medir El caer encima El bloque de slime Luego voy a tener que sprintar Bueno No se si es que me he tirado Desde el lugar incorrecto O es que no O es que hay que hacerlo Como acabo de decir Bueno vale A ver Esto ya me lo voy a tomar Más en serio A ver Saltamos aquí Bueno La estoy liando Vamos Nos caemos encima La piedra Para morir instantáneamente A ver Saltamos Y Saltamos Saltamos Vale Es que ese salto Es muy complicado O sea No es que sea complicado Es que es Bueno si es complicado Pero es muy largo Y yo aquí Haciendo el tonto Todo el rato Tío Vale No veo Nada por aquí Pues nada No se si hay que Vale Nada Es que es súper complicado Lo que Me estaba pidiendo Este Este mapmaker En plan Saltar sin sprintar En el bloque de slime Y Y luego encima Sprintar Una vez esté en el aire Solo empezar a Una vez ya haya llegado Esto es complicadísimo Tío Pero bueno Es el último nivel Supongo Porque ya no quedan Más capas de la rabina Así que supongo Que este será el último nivel Y me lo quiero pasar Ya Pero ya Es que me lo quiero pasar Todo el rato Sin dejar de correr Y eso molaría Pero es que es muy complicado Así que nada Vamos mejor a jugar normal ¿Vale? Vale Tenía que mover un poco La cámara Y ya lo pillaba Perfecto No te caigas aquí No te caigas aquí Por favor Vale Vale Buah Uff Ha sido Difícil eh Ha sido difícil Madre mía Lo que me ha costado Vale Vamos a hacer una cosa Y es Eh Como me ha costado Tanto esa parte Quiero Quiero intentar Suicidarme Para Intentar Volverla a hacer Porque seguramente Cuando le dé A esta placa de presión No se haga un spawn point En ningún momento Y claro El creador del mapa No habrá pensado Que me puedo morir aquí Entonces Vamos a Suicidarnos Ahí estamos Ahí estamos Y ahí estamos Vale Voy a intentar Volver a pasármelo Ahora ya Haciéndolo bien Vale Muy bien Bonita forma De empezar a hacerlo bien Vale Me lo toma en serio Jolentio Lo quiero hacer Lo quiero hacer La primera A ver Bueno es que La primera ya no Pero quiero decir Lo quiero hacer Todo seguido ¿Sabes? Vale Vale Ahí estamos Ahí estamos Vale Corremos Corremos Vale Guay Ya estaría Pues nada Eh Ya estaría Ya me he pasado El mapa Eh Espero que os haya gustado Eh Si así Dejad un buen me gusta Y pues nada Eh Nos vemos en la próxima Ojalá hubiese una parte 2 La verdad Eh Se lo voy a comentar Pues nada Eh Se lo voy a comentar En el twitter Que lo tenéis aquí Y así que si Nos vemos En el siguiente vídeo Feliz navidades Y Adiós Que lo tenéis aquí